¿Qué tal señores? Bienvenidos a la suerte en tus manos en esta noche especial de Nochevieja. Seguro que ya están preparándose para despedir 2010 y dar la bienvenida por todo lo alto como se merece al nuevo año 2011. Que está a la vuelta de unas campanadas, pero aún más cerca, a tan solo unos minutos, están los sorteos de loterías del Estado que hoy pueden hacerles ganar importantes premios. Por ejemplo, el Bonoloto, que siempre reparte buenas cantidades. Hoy, la parte proporcional para un único acertante de primera categoría, que siempre es un buen pico. Y Euromillones no se queda atrás. Gracias a su fondo garantizado, hoy hay 15 millones de euros para un único acertante de primera categoría, que puede ser usted. Tengan a mano sus boletos de estos dos sorteos, porque si me acompañan, serán los primeros en saber las combinaciones ganadoras de ambos. Pero antes vamos a ver lo que ocurrió el domingo pasado en las carreras de caballos de Dos Hermanas, Sevilla. Les recuerdo que no solo puede cambiar su suerte con los sorteos de esta noche. La nueva jornada del Turf, que se celebrará este domingo en Sevilla, también puede poner en su bolsillo muchos miles de euros. Aún están a tiempo de participar en los grandes premios de la apuesta hípica. Pueden jugar a la Quíntuple Plus. En este sorteo, gracias al Plus Bote, un único acertante de categoría especial puede ganar 50.000 euros. Y también pueden jugar a la Lotto Turf. Eligen cinco números de la suerte de los bombos y un número para su apuesta por el caballo ganador en la cuarta carrera. Y ya tienen a su alcance el premio. Nada menos que un millón 780.000 euros para un único acertante de primera categoría. Bueno, pues dejamos de momento la apuesta hípica para hablar de la diosa Fortuna, porque vuelve a visitarnos con el sorteo del niño. Es la esperanza que nos queda a los que no fuimos afortunados con el gordo de Navidad. Carmen Curtido ha salido a la calle y ha comprobado que, en efecto, todos soñamos con recibir a la suerte el Día de Reyes Veal. Seguro que ya tienen sus números. Pero para aquellos que todavía no los han adquirido, sepan que están a tiempo de comprar alguna participación o de compartir otro décimo con alguien especial. Quiero recordarles que este año también para el sorteo del niño pueden comprar sus números en cualquier terminal de las administraciones de loterías. Pueden jugar o con el décimo tradicional o con el resguardo que refleja el número que han elegido y esperar a que la diosa Fortuna vuelva a visitarnos. Pero ahora vamos hasta el Salón de Loterías porque ya está todo preparado para saber cuáles son los números afortunados del bonoloto de hoy, Día de Noche Vieja. Ahí tienen las imágenes. Unas imágenes que han sido captadas. Si usted ha sido el ganador, ya está de enhorabuena y tan contento. Y si no es así, pues no pierda la esperanza porque todavía nos queda el sorteo millonario de Euromillones. Pero antes repasemos los sorteos de loterías del Estado de este fin de semana, que traen otros premios millonarios. Mañana, Día de Año Nuevo, habrá sorteo de la Primitiva. Ayer jueves, un único acertante de primera categoría que selló su boleto en Cuenca, cobrará más de 2.640.000 euros. Una estupenda manera de despedir 2010, ¿verdad? Ya sabe, si usted rellena un boleto para este sorteo, tiene la oportunidad de hacerse con un buen pellizco. Mañana, la parte proporcional de la recaudación. Y el domingo seguimos optando a premios millonarios. El gordo de la Primitiva sigue engordando en estas fiestas y traduciendo su peso en euros al bote. La cifra sube semana a semana y el premio para un único acertante de primera categoría es ya de 9.5 millones de euros. Además, el domingo, ya lo vimos antes, habrá otra jornada de carreras de caballos en Sevilla que nos traerá los grandes premios de la Quíntuple Plus y la Lototour. Y tras una jornada de descanso vuelve la Liga de Fútbol y la Quiniela. Esta semana arranca 2011 con un importante bote. El premio para un único acertante de primera categoría es de 2.5 millones de euros. Y si además juegan a nuestra porra de goles, sepan que el Quinigol continúa incrementando el bote. Se pone en juego un premio de 135.000 euros, que no está nada mal. Las oportunidades para conseguir un gran premio no descansan ningún día de la semana con los sorteos de loterías del Estado. Y ahora vamos con Euromillones. El viernes pasado el bote se quedó fuera de España, pero hoy la suerte puede variar destino y detenerse aquí, en nuestro país. ¿Imaginan qué bien les sentarían las uvas si se hacen con el eurobote que hay en juego? Les recuerdo que son 15 millones de euros. Mucha suerte para todos y nuestros mejores deseos de felicidad para esta noche. Este año que hoy despedimos nos ha dejado muchos premios con los sorteos de loterías del Estado. Y muchos más nos esperan en el nuevo 2011, que ya está aquí, llamando a la puerta. Señores, den la bienvenida a 2011 con mucha alegría, porque seguro viene cargado de salud y fortuna para todos. Feliz año nuevo en nuestro nombre y en el de loterías del Estado. Conectamos ya con París. Les dejamos con las imágenes de Euromillones. Señores, que la suerte les acompañe.